Decimos adiós a Yoshinori o no, tendremos DC Trailer de Battlefield 6 esta semana y un nuevo exclusivo llega a Playstation Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y empezamos con la nueva actualización para Playstation pues con el número de 210103100 que pues ya está disponible en este momento y no hace nada no hace nada, simplemente pues nos indica que es para mejorar la estabilidad del sistema así que pues dime tú ¿Por qué crees que hayan sacado una actualización tan rápido después de haber lanzado una actualización grande hace unas semanas atrás? ¿Ya sabes? Déjame en los comentarios Y se confirma que vamos a tener esta semana el DC Trailer de Battlefield 6 y tenemos algunos datos importantes como la fecha pues donde se va a ubicar el videojuego que sería en el 2030 en Euroasia va a contar con pues 13 mapas para hasta 128 jugadores y pues va a ser revelado esta semana con un DC Trailer así que estemos muy atentos tú dejas aquí abajo, ya sabes aquí ¿Qué te parece esa suma de jugadores para el multijugador? 13 mapas pues que van a estar disponibles y pues algo que se me olvidaba y que es muy importante y que lo acabo de recordar el Battle Royale de Battlefield 6 estará disponible o se prevé para marzo de 2022 y será gratuito Ahora sí, dime qué te parece pues este trailer que van a anunciar tienes hype, tienes ganas del nuevo Battlefield recordemos que son muchos estudios que están involucrados con DICE ¿Te parece que otra vez están cometiendo el error de alargar su Battle Royale como lo hicieron con el Firestorm cuando sacaron Battlefield 5 y alargarlo hasta marzo? Dejan aquí en los comentarios Decimos adiós a Yoshinori Ono el ex productor de Capcom encargado de los Street Fighters desde 1998 este primero de mayo pues se retira de Capcom él nos anuncia que pues irá a un nuevo estudio déjenme leer aquí el estudio llamado Dialect World donde va a tener una perspectiva diferente a lo que creaba y pues él nos indica que también estará pues creando videojuegos y ha salido de su lado de confort ahora sí que le deseamos que le vaya muy bien en sus nuevos proyectos en sus nuevas visiones y lo vamos a extrañar ahí a Yoshinori Ono así que también déjame aquí en los comentarios tú lo conocías sabías que era el productor de Street Fighter desde 1998 ha pasado por varios juegos déjame aquí en los comentarios Sí amigos, PlayStation recibe otro exclusivo que ustedes pueden ver en pantallas pues llamado Lost All Aside este videojuego pues se había presentado en 2016 el trabajo de una persona después de unirse al proyecto pues de PlayStation China Hero Project pues acumuló un personal de 30 personas este videojuego por última vez se vio en 2018 ya estaba anunciado para PlayStation 4 pero no se preocupen este juego también sale para PlayStation 4 tenemos pues este gameplay extendido de 18 minutos que se nos dejó pues en la presentación de ayer estaba corriendo pues en base de este videojuego era el Unreal Engine 4 pero ahora pues está sobre el Unreal Engine 5 así que pues este videojuego se suma nuevamente a una exclusiva más para PlayStation 4 y PlayStation 5 y realmente se ve muy muy bien pueden ver aquí pues han visto mediante la taba algunos fragmentos de gameplay y algunas capturas donde pues hay una mezcla de Devil May Cry y los personajes un hack and slash se ve muy muy bien se ve muy bien y pues esto también estará disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 es interesante ¿no? como este proyecto salió de una persona se unió al proyecto pues de China Hero Project de PlayStation y pues ahora tiene pues un grupo de 30 personas trabajando dentro de este proyecto yo para serles sinceros no me acordaba de este proyecto 2016 ya súper lejos 2018 seguramente salió en algún pues evento indie porque es un juego indie y pues ahora pues lo tenemos aquí y está muy muy bien así que también quiero saber tus impresiones ¿qué te ha parecido? deja aquí en los comentarios un nuevo exclusivo para PlayStation 4 y PlayStation 5 y hacer un update sobre pues el Stetot Play que pues se va a celebrar este pues 29 de abril comentarles que también aparte de el pues el los 15 minutazos que van a tener del gameplay de Ratchet & Clank también va a haber espacio para dos juegos indies muy importantes así que estemos muy atentos para saber que nos van a presentar y pues se va a poner muy bien este Stetot Play y también se va a poner muy bien el canal cuando tú te suscribas me dejes tu like y también tu comentario ya sabes para más y bueno amigos nos vemos en un siguiente video chau 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 chau